Cuando Flores Curiel era nuestro gobernador, a él le gustaba decir, como se acostumbra en la institución militar, en la institución ejército, siempre decía Flores Curiel, el gobernador Flores Curiel, el mejor parte de novedades es un parte sin novedad. Los que no conocían estos términos pensaban que no se había hecho nada porque no había novedad y era todo lo contrario. Hay que trabajar mucho para que no haya novedad. El parte de novedades es en donde viene lo desagradable, es el parte de novedades. Cuando hay un parte sin novedad es que se trabajó, se hizo lo necesario. Cada quien hizo la parte que le toca y la hizo bien. Las instituciones mexicanas, con su pueblo, con las niñas, niños, jóvenes, instituciones educativas, han dado el ejemplo de cómo se debe organizar el desfile. No nada más el desfile del 16, este era el desfile del Bicentenario. Fue un desfile diferente y mejor. Es un desfile del cual como gobernador me siento orgulloso y de haber recibido la solidaridad tanto del general García García, comandante de la decimotercera zona militar, como del vicealmirante Martínez de Anda, comandante de la sexta zona naval. De todo nuestro cuerpo de policía estatal, de los cuerpos de policía municipales, de los medios de comunicación. El Ejecutivo Nayarita afirmó que todas y todos vivieron fiestas patrias con intensidad. Fiestas patrias que hicieron vibrar. Nos cimbraron, nos emocionaron, nos marcaron, nos dejaron una huella que hay que heredar. Tiene que trascender, dice el bando solemne. Tiene que trascender a nosotros, a nuestra generación, para llegar a la generación de nuestros hijos y de los hijos de ellos, dice el bando solemne, que hemos fijado aquí en la plaza Bicentenario. Ney González indicó que los nayaritas del Bicentenario no se dejaron llevar por rumores y disfrutaron en paz y orden sus fiestas patrias. Yo sé que algunos no estarán contentos porque esperaban que hubiera problema y les mandaban correos electrónicos para que no vinieramos a celebrar las fiestas. O sea, se hacían rumores en las plazas. Dios nos pone los caminos. Y tuvimos las mejores fiestas patrias que me ha tocado vivir como gobernador. Y esto nos da una muestra. No hay que hacerle caso a los rumores. Gente chismosa siempre habrá. Así que aquí está la muestra. Hubo un desfile. ¿Cuál fue el desfile más bonito? ¿Cuál fue el desfile más bonito, más emocionante? Sí, el de las escuelas y las instituciones. Pero cuando terminó el desfile, se vino el desfile más emocionante. Miles y miles, decenas de miles de nayaritas que llenaron la Avenida México Bicentenario. ¿Ya la inauguraron? Ya está inaugurada ahora sí la Avenida México Bicentenario. Ya la pisamos el pueblo. Ese es el mejor desfile. Y esa es la mejor muestra de fiestas patrias como las ofrecimos. Como dijimos, que se iban a garantizar en paz y en orden. Nayarit vivió tiempos difíciles. Eso nos hace a veces desconfiar. Vivimos semanas y meses hacia atrás momentos de mucha dificultad, de mucha angustia. Creo que se están viviendo tiempos diferentes. Y estas fiestas patrias así nos lo muestran. ¿Problemas siempre habrá? El gobierno tiene que hacer lo necesario para administrar esa parte del gobierno que es muy importante. La de hacernos sentir seguros a los ciudadanos. Esta es una muy buena forma de hacernos sentir seguros. Venir a las fiestas patrias. Y disfrutarlas en paz. Y disfrutarlas en orden. Recuerdo de nuevo a nuestro ex gobernador, en paz descanse, Rogelio Flores Curiel. Que como militar, reitero, seis años en sus seis informes de gobierno, siempre nos dijo. El mejor parte de novedades es un parte sin novedad. Hoy Nayarit tiene un parte sin novedad. Gracias a Dios. Gracias al pueblo.